Carinita de mi vida Me hace falta tu presencia Desde el día que tú te fuiste No te he podido olvidar Yo te pido que nunca me olvides Porque yo nunca lo haría Aunque tú no estás conmigo Siempre te llevo aquí en mi mente Saludos para mi amigo Arnulfo Martínez De San Marco de la Flor Tú bien sabes que te quiero Día, noche, siempre pienso en ti Y sin verte no puedo vivir Necesito que estén junto a mí Subtitulado por Jnkoil